¿Qué tal mi gente? Bueno, en el día de ayer ya sabéis que en el programa de Javi Oliveira en Telesalseo pues estuvo Triunards, el cual está muy especializado en este tipo de historias de crímenes y tal y bueno, estuvieron hablando de Fran Cuesta, su opinión en Twitter y bueno, repasando un poco la última obra de Daniel Sancho y Edwin Arrieta y bueno, decidió mandar un audio en directo y vamos a ver exactamente, vamos a compartir exactamente qué ha dicho vamos a reaccionar estas palabras de Fran Cuesta en Telesalseo con Triunards, Javi Oliveira El tema es que ellos siguen en la prensa española y en los programas de televisión diciendo que la policía lo hace mal siguen diciendo que el sistema tailandés lo ha hecho mal siguen riéndose de alguna manera de la policía y en este caso del subdirector de la policía A ver, vamos a ver, vamos a poner en contexto lo que está diciendo La prensa española está criticando muchísimo a las autoridades tailandesas, a la policía, a la forma de actuar ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados a que aquí se hagan las cosas de una manera y allí se hacen de otra No sé si mejor o peor, ya eso cada uno tendrá su opinión pero lo que sí es cierto es que nosotros no somos nadie para decir si ellos lo están haciendo mal, si tal, si cual en los programas del cotilleo ¿vale? Los profesionales realmente no se atreven a hablar de estas chorradas Es decir, ninguno de los profesionales que entienden se atreve a decir no es que en Tailandia lo hacen mal No, en Tailandia lo hacen como ellos creen conveniente por su cultura, por lo que sea Y nosotros pues tenemos otro ordenamiento jurídico Ni más ni menos Los ordenamientos jurídicos por países se dictan muchísimo Entonces yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta y evidentemente es que no estamos hablando tampoco de un país, yo que sé que no cumpla con los derechos humanos Es cierto que las cárceles no pero en el resto de cosas en Tailandia insisto, el periodista que estuvo el otro día en nuestro programa que vive allí estupendamente que nunca ha tenido ningún tipo de problema que nunca ni le han faltado el respeto por ser turista ni ser de otro país O sea, está pudiendo llevar allí una vida que lleva varios años allí totalmente plena está muy mucho allí Entonces por eso digo que esas críticas pues como dice bien Frank lo único que va a hacer es cabrear más a la justicia y al rey en tal caso de que haya que tomar una decisión y los que al final van a pagar el pato van a ser las familias Un poco para poneros en contexto de lo que decía ese Twitter al cual ya habían reaccionado ellos anteriormente por eso esta explicación un tanto extensa ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos no pelean Ellos no te ponen mala cara Lo que hacen es que te trolean O sea, no se dan cuenta los medios que ayer cuando el tipo estaba haciendo un dibujito se estaba riendo de la periodista Estaba diciendo mira, a ver, te lo voy a escribir como si fueras básicamente si tú lo ves a ver, niñita a ver, tontita mira, está aquí va aquí y va aquí Sí, la verdad es que el dibujito el dibujito era de no sé de niño de 4 o 5 años ¿no? Hay tres sitios las cárceles están cerca la cárcel una cárcel cosa muy de la que es el módulo donde realmente se está quedando de asesino en fin está todo muy cerca va por módulos y tal y bueno va de aquí a aquí de aquí a allí y bueno era como una especie de triángulo y bueno se lo tuvo que poner porque es que ya estaba preguntándole tanto tanto sobre el tema que dijo mira, vamos a ver esto va así o sea, le hice un dibujito como a un niño de 3 años ellos no van a pelear ellos no van a contestar si oh, están diciendo que lo hacemos mal no van a contestar simplemente van a seguir haciendo lo suyo porque es Tailandia se hace de la manera que se hace no es España no es Europa pues igual que en Tailandia podrían decir que en Europa se hacen las cosas mal exacto en muchísimas cosas Tailandia diría ay, Dios mío que están matando toros por poneros un ejemplo pero los están matando vivo es decir es que por eso hay que respetar las culturas que judicialmente hay cosas que no que no son iguales que las nuestras el ordenamiento jurídico y tal bueno realmente se está haciendo una investigación que se ha cerrado antes que se ha cerrado después bueno, sí puede ser criticable y tal pero realmente está la prensa española me estoy refiriendo porque al final nosotros pues bueno a los youtubers tampoco que se nos tenga muy en cuenta quitando los dos extractos que ha salido Franco Huerta y Javi Oliveira en la 4 por cierto sin pedir permiso pero bueno la prensa española está siendo bastante bastante amarilla a la hora de dar las noticias ¿no? es que están dándole tanto bombo y todos los días que ya toca los cojones a la gente especialmente obviamente a la policía y luego le tocarán los huevos a los jueces a los fiscales y a todo esto en contra de quién va de la familia los que se van a comer la mierda es la familia a mi chaval me importa una mierda como si lo cuelgan del palo mayor o como si lo tiran al mar esto lo ha dicho siempre Frank yo es por la familia la familia no tiene la culpa pero Daniel Sancho me da igual no tiene empatía por él igual que él no la tuvo por Edwin ¿no? presuntamente diría yo pero bueno ya se sobreentiende pero la familia que es la que le va a tener que ir a ver lo va a sufrir porque lo más fácil es que le pusieran en la cárcel de la Yao en Bangkok que es una mierda no es igual de mierda que todas a este lo van a ir moviendo de cárceles y van a ir jodiendo a la familia ¿por qué? por los medios que están tocando los cojones que con tal de joder a Daniel Sancho joden a la familia y si al final están moviéndolo de cárceles en cárceles para que la familia hombre no es lo mismo que yo me coja una casa cerca de la cárcel a que me lo cambien de cárcel permanentemente y lo tenga luego a 50 kilómetros ostras pues para mí es un disparate ¿no? si fuera su familiar entonces es a lo que se está refiriendo no toquéis los huevos bueno, más claro el agua y no quieren entender cómo funcionan aquí aquí no te van a pelear aquí no te van a contestar aquí van a hacer lo que les sale de los huevos entonces que la prensa está todos en CosaMuy lo mandan para Suratadí que la prensa empiece a estar todos en Suratadí lo mandan a otro sitio les da igual porque pueden hacerlo y lo van a hacer el caso es que en España se les está dando un bombo y un platillo que no se merece ni el precio la verdad que totalmente de acuerdo con Fran al final es una persona que ha estado ahí la ha vivido asesino a ni nadie ya está para aquí es un caso que ya ha pasado el problema es que están continuamente riéndose del sistema tailandés criticando el sistema tailandés cuando no hay nada que criticar porque es tailandiar sus reglas su manera de hacer las cosas ¿vale? consecuencia que se están trolleando a todos los medios y todos los medios van de interesantes y no se dan cuenta que se están riendo de ellos en la puta cara que más sigan tocando los huevos y diciendo que está mal hecho que las pruebas que no sé qué no sé cuánto peor para la familia y eso se verá en el día a día a partir de que haya un juicio que es lo que pasa que al final los medios irán a por otra cosa y la familia se comerá la mierda eso no se ve ahora pero se verá en el futuro y te lo digo porque y es que están saliendo muchísimas cosas que no tienen sentido ¿no? muchísimas cosas que la vida anterior de Edwin la vida anterior de Daniel sí que es verdad que bueno eso puede ser interesante para entender su actitud porque lo hizo si era ya rebelde desde entonces pero que se esté hablando de no sé que se están sacando tantas noticias absurdas tanto amarillismo y se está siendo tan por la parte de la prensa española se está siendo tan duro con la forma de proceder de Tailandia entender Tailandia como las autoridades y la policía y tal que creo que al final flaco favor le estamos haciendo a la familia no a Daniel como bien ha dicho Frank Cuesta pues en tal caso de que él hubiera sido el que lo hubiera cometido cuando lo diga a la justicia pues nos puede importar poco pero la familia sí que es verdad que si tanto aprecio se supone que le tenemos vamos a intentar no estar hablando todo el día de chorradas sin sentido y presionando a las autoridades tailandesas ¿no? yo me tuve que comer siete años de esto y lo aprendes o bueno o se lo van a comer al final siete años se comió o sea que habla con conocimiento de causa pero si lo ha dicho le hicieron dibujito como diciendo mira que tontillita aquí está este modulo aquí está este ya a ver bueno pues nada que lo van a putear lo que quiere decir Frank es que claro cuando todo empiece lo van a estar llevando de un lado a otro bueno aquí creo que acaba el audio de Frank Cuesta con lo cual lo dejamos por aquí ya bueno ya ellos dan su opinión tanto Triunars como Javi Leveira en Telesalseo si queréis ver el resto lo tenéis tanto en su directo como en un extracto que acaba de sacar que es el que acabamos de reaccionar y nada mi gente me gustaría saber vuestra opinión sobre qué pensáis sobre lo que ha dicho en este audio Frank Cuesta sobre bueno ese calentamiento ese calentamiento de coco que le está llevando a la policía y a la justicia tailandesa a tener que tomar determinaciones con la familia de Daniel Sancho que al final es la que no tiene la culpa por culpa de estar permanentemente bueno poniéndolos como si fueran tontos como si no supieran hacer su trabajo siempre juzgando permanentemente que la policía lo está haciendo bien o mal o la justicia lo está haciendo bien o mal ¿no? dejármelo en comentarios recordar en suscribiros totalmente gratuito campanita importante para que os avisen de los vídeos de los directos y ese like que ayuda muchísimo al canal un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo